Ah, nada, que si habías pensado ya no me hicimos la cabeza de rojo... Alex, estamos de arriba, ¿veis una bajada así grande? Vale, sigue listo o te digo, te vas a estar salgando. Bien, claro. Tiene la salida con este barro, ¿eh? Sí, está un poco más arriba, tío. Pero más, ¿te has empinado aquí hasta ahí? Vamos por aquí, venga. Ellos son los miradores, ¿no? Si quieres escoger un sitio y decirles, estamos aquí al lado del mirador o... Vamos por lo que voy a llamar, querés, venga. ¡Venga! 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 Gracias.